Que pedo raza, aquí DP en otra review pitera y ya que investigue más sobre OneAcademy decidí hacer una review pitera propiamente dicha al menos de un video que hizo, que es este que están viendo en pantalla este tutorial de Hotmart que la verdad, me comprobó lo que pensé en mi reacción de su comercial tiene unas cosas, este tipo no creo que lo esconda honestamente no sé si él se da cuenta de lo mal que se ve hay una parte que luego les critico de su video que la verdad, me demostró que este tipo, si es como una caricatura, la caricatura del vendedor de autos que te mentirá hacer lo que sea para poder quitarte dinero si han visto Matilda, básicamente es el papá de Matilda joder su madre pero pues obviamente como es el siglo XXI tiene que ser cosas por internet, verdad porque todo tiene que estar en internet a pesar de que no hay en realidad la tasa de éxito y hasta él mismo admite que la tasa de éxito es mínima pero él te vende de que no pero con mis consejos si vas a triunfar vendiendo y equis cosa muy, muy gracioso muy gracioso muy gracioso bueno aquí estamos en el video aquí estamos en el pinche video culero y quiero que se note que hay un putero de influencers haciendo esta mierda y te prometerán un friego de cosas de que oh si vas a ganar dinero y la chingada vamos a ver lo que dice nuestro amigo muy gracioso como empieza el 80% de las personas que comienzan en el mundo del marketing de afiliación fracasan en el intento y esto sucede por varios motivos uno de los principales motivos es que no tienen un paso a paso claro no hay nadie que les diga el proceso exacto que deben hacer para generar sus primeras comisiones y como no lo tienen claro pues es muy probable que esas personas la embarren y crean que el marketing de afiliados es muy fácil y simplemente con poner tu link de afiliado en diferentes partes de internet piensan que ya van a generar está muy gracioso que menciones eso amigo porque efectivamente es así de fácil mucha gente lo hace seguramente algunos se de el marketing de afiliación se puede hacer de muchas maneras raza muchísimas maneras es imagínense ovni life donde tú dices ah si venden mis productos y otras cosas pero esa madre se puede monetizar de miles de maneras incluso nomas un click les basta a la compañía para decir te pago seguramente ustedes sabrán encontrar una publicación donde haces click y te abre una página de caliente eso es marketing de afiliación obviamente la gente común no va a hacerlo así porque necesitas cierto nivel de conocimiento que no te va a dar este wey claro que no porque este wey no lo sabe tampoco sus primeras comisiones y ya les van a llegar ventas en automático y las cosas no son así de fáciles realmente como todo en la vida hay que esforzarse hay que estudiar hay que hacer mil cosas para que estoy de acuerdo pero es parte de ser un buen estafador usas cierta lógica y ciertos hechos y los distorsionas a tu favor este modelo de negocios funcione si tú compras una guitarra no basta con comprar una guitarra tienes que aprender a tocarla hijo de la verga oh no raza oh esta madre me enoja un friego porque este vato te dice eso pero luego te dicen en realidad lo que tienes que hacer es venderle a alguien el curso para eso oh que enojo wey por eso me enoja un chorro la filosofia de software as a service todos esos todos saben las el dinero que te quitan los juegos saben porque lo hacen porque asi ganan mucho mas que vendiéndote solamente un juego completo adivina que quieres este skin compralo baby compralo te hacen generar te generan una estupida adiccion wey todo esa mierda es porque estos idiotas no tienen puta etica quieren dinero dame dinero me vale verga y vamos vamos a ser honestos seguramente todos somos asi de mierdas todos somos asi de mierdas de seguro pero ahorita que no soy esa mierda puedo decirle eres un puto asqueroso para eso se necesita esfuerzo se necesita dedicacion y se necesita constancia si tu no tienes esos elementos pues nunca vas a generar resultados si tu piensas que este modelo de negocios es fácil esta gracioso este que te diga mira por aca no es que no tienes un mentor y este wey es tu mentor vamos adelantarlo porque quiero a buscar la cosa que me enojo mucho que te ha y yo creo que es la mas importante es que creen que las personas son robots no las personas que te van a comprar a ti son personas de carne y hueso son personas que tienen intereses emociones pasiones que tienen sueños metas que tienen aspiraciones si entonces creen que por poner ese link de afiliado en muchas partes de internet les voy a llegar comisiones y las cosas no son asi de simples hay que generarle emociones a las personas hay que tocarle esa vibra, esa fibra a las personas no hay que decirle mira si tu estas aca confia en mi que yo te voy a ayudar en lo que necesites si las personas creen que son robots y que simplemente diciéndole ven comprame ven comprame ya te van a comprar y no es asi realmente no es asi vale entonces no crean que las personas son robots porque que coraje me das wey que asqueroso coraje me das wey sabes porque me da coraje tiene razon wey las personas no son robots pero eso no te da derecho a manipular a la gente yo prefiero mil veces mil veces que alguien sea honesto comprame mi producto y lo veo y digo me gusta no me gusta ok el producto vendemelo solamente producto osea yo veo yo confio en la marca yo confio en esto lo que se refiere este wey es manipularte tu ves tu wey me gustas usando ahorita mismo ven yo te voy a ayudar yo voy estas dando me falsas ilusiones me estas vendiendo un sueño asqueroso me estas vendiendo mira tu vas a hacer esto tu vas a crear aquello pero pagame dinero compra mi servicio estas manipulando estas manipulando gente en necesidades maldita sea y tu crees que eso es mejor tu crees que eso me hace sentir que no soy un robot no me hace sentir que te estas aprovechando de mi maldito baboso eres un maldito asqueroso porque no te das cuenta porque no te das cuenta me enoja y yo entiendo osea todos estamos en problemas todos tenemos la gente que quiere ser mas fuerte la gente que quiere ser mas inteligente la gente que quiere salir de pobre pero tenemos que pagar para eso porque al parecer nada es gratis nada es gratis tu le vas a tener que pagar a un idiota para salir de pobre al parecer te imaginas eso te imaginas eso que no lo son bueno y en este video que es un video es un tutorial de hotmart para principiantes te voy a enseñar una estrategia efectiva que funciona que te permita generar a ti tus primeras comisiones y que además no requiere inversión te la voy a enseñar paso a paso para que tu la puedas implementar ya mentira mentira estoy seguro que tienes que pagarle al idiota de hotmart para esto además te va a dar el secreto de las ventas perpetuas así como tu implementando no solo esta estrategia pero además te va a dar ese secreto mínimo ese wey esta efectivamente aplicando su escuela de marketing porque te esta tratando de convencer de que yo soy el que va a cumplir tus sueños tu quieres ser exitoso tu quieres ganar dinero facil yo tengo la unica maldita puta perra respuesta yo nooo bueno raza aqui les ahorre una buena parte donde este wey estaba presumiendo todo el dinero que ha ganado vendiendo cursos y estupideces asi y ahorita eligio un curso que se llama baby lips de belleza y que buen curso agarro que buen curso agarro raza ufff tremendo les voy a decir vamos a dejar que hable bueno nos interesa si genera emociones en la persona osea basicamente el producto lo que tiene que hacer es una propuesta irresistible no y les voy a dar este es un ejemplo de la propuesta irresistible saca esta la promesa inicia tu propio negocio de reparación de labios te esta diciendo eres emprendedora pues inicia tu propio negocio no incluso sin tener experiencia previa en procedimientos de belleza que gracioso que en esta propuesta irresistible es una es una cosa que la filosofía que tu estas diciendo al principio carnal la contradice porque te esta diciendo no ocupas experiencia nada no ocupas años de experiencia no ocupas nada de eso compra mi curso y ya eres basicamente una profesional que mas ocupas nada no ocupas años de de trabajo no ocupas varios conocimientos de otros mentores no ocupas ninguna otra cosa mas que mi curso pagarme a mi y ya generas ingresos donde esta el trabajo duro cabron donde entonces pues te dice inicia tu propio negocio sin tener experiencia aun asi no tengas experiencia aprende desde casa e incrementa tus ingresos con nuestro curso online y muestran el procedimiento ah le importa esa mierda me da mucha 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 gracia que wow cursos online todos es en pandemia todos saben wey yo no se ustedes pero a mi yo no mas he escuchado quejas de que aprender en linea es una estupidez no te puedes concentrar no puedes resolver las dudas verdaderamente no puedes prestar atención porque es mejor tener las cosas verdaderamente donde estas tu y muchas cosas mas yo no conozco a muchas personas que verdaderamente puedan aprender en linea algo que se les quede incluyendome a mi la verdad y los cursos en linea para mi son una estupidez aunque he pagado por ellos en udemy igual siempre habrá un cabron que tenga una disciplina bien vergas y un y un attention spawn una puede prestar atención a lo que sea porque es un hombre hiper disciplinado una mujer super disciplinada y matada claro que si claro que si pero yo no desde el principio por una clase en linea ni de pedo me voy a volver profesional de verdad esta madre entonces acá dice mientras unas personas lloran otras venden pañuelos gracioso el chiste de la vida wey con esta madre yo puedo terminar el video comprobando que son unos asquerosos mientras una persona llora otras venden pañuelos literalmente te esta diciendo me voy a aprovechar de tus necesidades crees que tengo empatia por ti te veo llorar crees que te voy a ayudar no cabron me vas a comprar tu solucion pendejo yo no te voy a dar nada gratis puto tu necesitas amor comprame amor necesitas un consejo compramelo pinche asqueroso te imaginas cabrón te imaginas el tipo de persona que tienes que ser para no ver el problema con esto cabrón malditos y ya todo esto es una pinche historia de como esta persona que pedio su trabajo y lo cerraron y ya no tenía nada que poder hacer pero entró a este curso y ahora gana dolarotes en maldita bogotá yo no creo que en bogotá paguen 100 dólares verdaderamente por un con por una producto de belleza noooo cabrón mentira dices es un titulo que incita a leer el contenido no es cierto es un titulo que incita a mat oh no 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 nada de homicidios incita a quitar el video porque eres un maldito te quiero contar una corta historia para todo el mundo ella tenía un ventenado endeudado para invertir o si usaba con tanto esfuerzo si llegaban a ganancia en procedimientos para hacerte corta la historia finalmente se decidió aprender esta técnica y se escribió el curso el día de hoy patricia ya tiene un negocio y todo eso de bb lips está trabajando por el momento a domicilio cobrando 100 dólares por sesión y atendiendo a un promedio de 2 a 3 personas al día mínimo creo que 2 o 3 personas es bastante realista no se donde viva la señora pero estoy seguro que en bogotá no te pagarán 100 dólares por eso no y ademas de que tener un negocio verdaderamente no es asi de facil por lo general los negocios estos weis te dicen cobrando 100 dólares pero el producto estoy seguro que no le va a ganar verdaderamente verdaderamente osea gana los 100 dólares según vamos a decir que esta madre no es una mentira pero estoy seguro que los 100 dólares por 300 dólares al día ah wey no mas imaginar que en bogotá ganas 300 dólares al día me esta dando risa cabrón me esta dando risa wey nadie cabrón nadie wey ni siquiera en gringolandia cabrón 300 dólares al puto día wey 1500 dólares semanales no por el amor de dios no te por que mienten de esta manera tan descarada cabrón la vieja es millonaria wey 1500 dólares a la semana a la verga cual es cual es la mierda que carajos disculpen que me este dando un pinche coraje horrible pero te imaginan creo que me entienden que espero que este claro lo asqueroso que son estos bastardos no 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 feo feo hotmart chinga a tu madre one academy chinga a tu madre esa es mi veredicto reviews piteras raza raza joder dios mio matame matame nomas por curiosidad dije vamos a convertir 1500 dólares a los pesos colombianos miren son malditos 5.698.500 pesos colombianos dios mio la puta moneda de colombia esta re que te baja dios mio dios mio esos mexicanos vamos a ver eso treinta y un mil treinta y un mil ciento ochenta y un mil pesos jesucristo imagínense eso a la semana treinta y un mil pesos no puedo creerlo wey la puta morra es estupidamente rica que carajos que carajos no me lo joda no que mierda te estan vendiendo una estupidez dios mio joder debo inscribirme esa mierda porque soy rico no me lo creo me quema las putas manos del coraje nooo no 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 no